¡Se viene el desfile! ¡No es el desfile del Bicentenario! ¡Hay incendio en el quinerismo! ¿Vienen los bomberos? ¡No! ¿Entonces qué hacemos? ¡Hay desfiles de chorro, mamá! ¡Vamos todos que hay desfiles de chorro! Lunes y primer día de semana pasó el caballo Suárez y don Abel Fatala ¡No quieren desfilar! ¡No quieren desfilar! ¡No quieren desfilar! ¡No quieren desfilar! Martes y van los hijos de chorro Los hermanitos vae, tienen que desfilar ¡No quieren desfilar! ¡No quieren desfilar! Miércoles sí, la jefa de la mafia Aunque lleve la barra, tendrá que desfilar Tendrá que declarar, tendrá que declarar Jueves sí, es el turno de Julito Mandaba Lopecito el dinero peterra Tendrá que desfilar, tendrá que declarar Viernes sí, el Chueco y Bonafini Y la morsa de Quirme Tendrán que desfilar No voy a ir a declarar, no me van a convencer Ni voy a comprar abogado Sábado no, hay muchos procesados En la lista está amado y tendrá que desfilar Tendrá que declarar, tendrá que desfilar Domingo no, 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 no Descanso al Quinerismo El Quise y Lazarito Tendrán que desfilar, de tanto afanar Y todo por chorrear, y todo por chorrear Tendrá que desfilar, de tanto afanar Y todo por chorrear, y todo por chorrear ¡Chor!